Hola, bienvenidos chicos, bienvenidos a un vídeo para el canal, bienvenidos a una explicación de un poco del Ark, de lo que es este juego, de algo que se va a poner de moda en breves porque Willyrezz, Alesby, Vegetta y toda esa gente está formando una serie de Ark, esto mismo, y os voy a explicar un poco de que va el juego, ya visteis el primer capítulo de cómo se empieza, se empieza desde cero, qué tienes que hacer, y esas cosillas, y bueno, pues os voy comentando un poco lo que yo tengo, qué haría, y bueno, pues si os va gustando y tal, seguiremos trayendo la serie al canal, y vídeos explicativos de lo que hacer, lo que no hacer, qué tamear al principio, qué tamear es conseguir a los dragones, o sea, domesticarlos, por así decirlo, y al principio, no es normal que se tenga al principio, requiere nivel veinticinco para abrir, ves, depende del mapa, tiene sus características o sus especialidades, por así decirlo. El objetivo, mira, yo, por ejemplo, ahora soy nivel dieciséis, tengo dos niveles para subir, que subiría, peso y salud, los primeros niveles, no sé, primeros veinte, treinta niveles, peso, salud, peso, salud, que es lo fundamental, o sea, peso para poder llevar cada vez que cojas un poco de piedra, un poco de madera y tal, que es fundamental al principio, pues, pillar y poder moverte, y salud, porque cuando te vayas a atacar a alguien o tal, que no te mate de un mordisco, y la salud es fundamental, tanto para ahora, como para él, a lo largo de la serie. El peso después deja de ser fundamental, pero bueno, al principio lo necesitas, y es así, no te puedes complicar en no tener peso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ir a por un Carnotauro. Si estás al principio, no deberías hacerlo, correcto, no debería, no debería, pero estoy muy loco. Estos rayos verdes son mil muertes. Sí, a ver, tengo un escorpión que acabo de tamear, que os explicaré cómo tamear un escorpión, si queréis. Vale, con flechas tameadoras, mira, aquí hay un Carnotauro. Antra me mató un Carnotauro. Y lo tenía tameado y se me escapó. Porque me morí por el frío. El Carnotauro viene ahí. Si pillamos altura, lanzamos un par de flechas, montamos al Argentavis. Cinco. El Carnotauro viene ahí. El tema es darle las flechas antes de que venga, claro está. Lagazo. 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 Ahí está. El tema es ese. Que te da un lagazo y a tomar por saco. O sea, yo, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia, tengo la cama, o sea, es fundamental tener la cama para reaparecer en una zona que vosotros controleis. Tengo aquí un rato, tengo aquí mil bichos, que los tengo, la parece, o sea, la casa es tan pequeña que tengo que salir por la puerta, o sea, tengo que hacerme una salida así, un poco de emergencia. Y ahora iré a buscar mis restos. Esto es la explicación de cómo se muere. Fácil. Mira, el rato sigue ahí. O sea, el rato en el Carnotauro. Y tenemos que esquivar al Carnotauro para ir a por nuestros muertos, a por nuestro cadáver para recoger las cosas. Que está en el rayo verde ese que veis. Pues ahí supuestamente están mis cosas. Y ese bicho te deja ciego durante cinco segundos. Y necesito coger mis cosas y coger mi pájaro. El pájaro, el Argentavis, yo lo tengo en pasivo huir. ¿Por qué? Diréis. Porque si a mí me matan, el Argentavis va a seguir peleándose. Vale. Y si sigue peleándose, lo probable es que se muera. O sea, depende del nivel que tenga el bicho que vas a pelear y tal. Que si lo tienes, te puede salvar de muchas. Sí, te puede salvar de muchísimas. Si lo tienes para que ataca al mismo objetivo que tú. Vale, montamos. Perfecto. ¿Qué pasó antes? ¿Qué hice mal? Que lo tenía en modo seguir. Aquí lo dejo para que no me siga. Flecha. Tengo que darle tres disparos. Vale. Lidamos. Sube. 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 Montamos en el Argentavis. El Carnotauro escapa. Cuando un animal escapa, un dinosaurio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cae. Cuando un dinosaurio escapa. Vamos a sacar carne de aquí. Hay que ir a por ovejas. La carne de oveja es la mejor. O sea, de ternero. Es la mejor para tamear. Se lo das y al momento está tameado. Vale, este queda aquí. Queda ahí con carne. A ver. Lo propio sería quedar un poco a vigilar. Por si viene algún... Algún otro dinosaurio y no lo mata. Porque el que estamos tameando está dormido. Le damos carne para domesticarlo. Bueno, así va el funcionamiento de la conquista de animales. O sea, la captura de un Pokémon. Pues algo parecido. Esto es como cuando... A ver, un símil... Cuando vas a... Aquí hay otro... Este nos lo matamos rápido para la carne. Para obtener carne para cualquiera de nuestros bichos. Para el Argentavis, por ejemplo, que come carne. Vale. Pues es como cuando vas al Safari Pokémon. Que tienes las Cebo Ball y las Pokeballs. Pues esto es lo mismo. Tú tienes que darle un Cebo. Aquí hay Triceraptos. Tienes que darle un Cebo para... Para llevártelo. Y después le lanzan la Pokeball. Pues aquí es algo parecido. O sea, tú le das... Lo duermes. Y después le das la carne que es el Cebo. Para que... Quede con nosotros. Y mira, hay una oveja. Y qué vamos a hacer con la oveja. Pues esto... O esto así. La domesticaría, pero... Que esto hay que domesticarlas. O sea, tenerlas en casa para tener una buena fábrica de carne. Criarlas, matarlas. Bien. Carne cruda, pelaje... Y no me dio carne de cordero. Me cajo en... Bueno, claro. Igual la carne de cordero es con la motosierra solo. No lo sé. La verdad. Vamos a ver qué podemos rascar aquí. No, vale. Todos muertos. Venga. Más carne que rascamos. Pero el gentavis este está... Está roto. Está roto. A ver, cuando escapan o están para domesticarse o están para morir. Como digo, ¿cómo corre este? El gallimimus. A ver, se le llama gallimimus porque es como una gallina. O sea... Se le llama. Es así. O sea, los nombres de los dinosaurios son reales. No es ningún nombre inventado. A mí siempre me molaron los dinosaurios. Por eso... Controlo un poco el tema. Vamos a ver cómo va el carnotauro. Y ahora sí, sería... Mira, aquí hay un Rex. Que no me siento yo capacitado de ir a por él. A ver... Una buena... Parte... Es saber... Por dónde te mueves. O sea... Controlar un poco el mapa. Yo no controlo porque este es el Crystal Island. Es la primera vez que estoy jugando. Ya veis la casa que tengo. O sea... No llevo nada jugando aquí. Y el tema es tener un poco controlado... El mapa por donde andas, donde tal. Y vamos a buscar el carnotauro. Que el carnotauro debería estar por aquí. Lo que yo os digo, aquí hay un carnotauro. Pero creo que no es el nuestro. O no debería. Pues igual, sí es, ¿eh? No, no. Eso es lo que os digo yo. Tener más o menos... No, nuestro está aquí. Tener controlado más o menos el mapa. Para saber... Decir, hostia, ese era mi carnotauro. No, no era el tuyo. O sea... Eso, tú sigues comiendo. El argentavis ahí comiendo lo suyo. Tenemos más carne. El tema es que no tenemos... Ni carne de primera, ni... Porque hay varios tipos de carne. O sea, hay la carne de primera... Que es una carne... Buena para... Para domesticar. O sea, tú le das eso y domestica antes. O sea... No tarda lo mismo que una carne normal. ¿Qué pasa? Que se van despertando. Si tardan mucho, se van despertando. Aquí cambiamos las flechas. Ponemos las tabladoras. Cargamos y vamos a por otro carnotauro. Estamos muy locos. Cambiamos la gama. En el ordenador puedes cambiar las gamas, las texturas. Uf... Qué puntería, ¿no? No es tan fácil como parece dar, ¿eh? No le puede quedar mucho. ¿O no debería quedarle mucho? Ah, me mata, me mata. Me cago en... Pensé que le quedaba menos, ¿eh? A ver, tengo la cama al lado, la casa al lado. Pensé que le quedaba menos, la verdad, ¿eh? A ver, aquí morir. La única problema es que esté rodeado, por ejemplo, de... Igual estás en una zona que hay cinco carnotauros. O un resi... A ver, no, a ver, morimos al lado de casa. El rayo está aquí. Hay que buscar al argentavis. Si no fuera... Mira, el argentavis está ahí quieto. Al argentavis no lo ataca porque está muy tocado. Por si no, el carnotauro ataca todo lo que se mueve. Bueno, y ahora viene a por mí. Espera, espera. Igual no está tan tocado. Bueno, 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 bueno. Escapa, 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 ¿eh? Si escapa... Sabemos lo que pasa, ¿no? Si escapa el carnotauro... ¿A dónde se va? Vente, vente, vente. Vamos, 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 vamos a por él, vamos a por él, a muerte. Y ahora no está entrando ninguna flecha. Vale, este sí entró. Si no viene a por nosotros, es que va a caer. Ahora, ¿ves? A ver, son truquillos, son truquillos que... Que deberíais saber. O sea, al principio está bien saberlo. Porque tú a veces notas que escapa o tal. Y tú, ¿por qué, hostia, escapa de mí? Y... Es por eso, o sea... Dividimos la mitad para darle al carnotauro la carne. Cada animal tiene su... El carnotauro, como su nombre indica. A ver, come... Come carne. Vale, el agazo. El carnotauro come carne. Y después, por ejemplo, tenemos... El pachi, que es el que tenemos en casa. Come... Vallas. Este gosauro come vallas. A ver, cada animal come... Tiene su alimentación diferente. A ver, los que comen carne, los que comen hierba. Como no tienes hierba, pero tienes vallas, que es lo que le damos. Vale, necesitamos carne de primera, tío. Necesitamos carne de primera y eso no lo da este gosauro. Volvemos ahora. Volvemos ahora con la carne de primera. Y seguimos. Bueno, chicos, esto es un estegosaurio, el que tiene las puntas así hacia arriba. Tenéis que tener cuidado porque su ataque te paraliza. O sea, te da coletazos y te paraliza. Te quedas sin energía el animal o tú o lo que sea. Y si te quedas sin energía te pueden matar al animal si no tiene mucha vida. Mira, y nos da carne de primera cruda. 40, que tampoco es mucho. No, pero patamear a uno de estos dos rápido nos da de sobra. El tema es que igual ya comieron, pero le sacamos la carne que tienen. Y los tameamos y terminamos el vídeo tameando, enseñándoos cómo se tamean dos carnotauros. Mira, aquí hay triceratops. Y no tenemos el rato. Aquí está, el rato, sí. El carnotaur. Vale, sacamos esto y metemos la mitad. Y verás cómo, mira, está en el tiempo que llevamos, 24%. Vale. Ninguno de estos animales, el pio mía no hace daño, que es ese gordito que parece un cerdo. El triceratops no hace daño. No hace daño que si no lo atacas ni nada. O sea, el triceratops si lo atacas. Uh, 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 uh. ¿Este qué? Ahí hay un carnotauros suelto. Vale. Lo que le hacemos es sacar la carne y meter la carne de primera. ¿Estaba en qué? 60%. Aquí miráis. A ver que os enseño. Mirad la comida que tiene o el hambre que tiene. Y la vida, la inconsciencia. La inconsciencia es ahora la que está dormido, o sea, cuando se baje la inconsciencia se va a despertar. Si se despierta, vuelve a atacar como si no tamearas nada, como si no intentaras nada. Así que, tenéis que andar muy atentos con eso. Cuando tenga hambre, ya pegará un par de modiscos y ya, ya se tamea. Vamos a esperar, cortamos y volvemos ahora. Aquí tenemos al carnotauro, va a ser, eh, tin cobelo. Y aquí tenemos al carnotauro ya listo y preparado para la acción. Tenemos la opción de, de que nos siga, que no es lo que va a hacer. Ahí lo viene. La bestia. Va a atacar si nosotros atacamos a algo, si no, no debería atacar. Salvo que el ataque, tal vez el ataque se va a defender. Y ahora vamos a este carnotauro. Y vamos a tener nuestro segundo carnotauro aquí listo y preparado. Está en el 63%. Pero bueno, va a ser la misma dinámica, va a ser la misma función. Y ahí está cayendo un drop. Vale, entonces lo que vamos a hacer es guardar este en una criobol. Que tengo que decir que al principio no vais a tener criobol. Porque los materiales con los que se hacen y todo. Esto debería soltar una mochila con la carne. Debería. Debería que no la soltó, pero sí la suele soltar. Vale, pues... Lo que os decía, que vais a tener, o sea, no vais a tener la criobol. Porque al principio no la conseguís. O sea, tenéis que hacerla y es complicada. Pero bueno, habrá gente en los mapas que juguéis. Si vinís a este servidor, a este mapa y tal. Yo os daré unas cuantas para que empecéis como yo, guardándolos tranquilamente. Si complicaros. Si no, los tendréis que llevar para casa. Hacen un cerrado por si cuando no jugáis os atacan. Y todas esas cosas. Bueno chicos, despedimos aquí el vídeo. Un placer, muchas gracias. Y ya sabéis, más consejos en Cinco Velo. Chao, 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 chao.